En el parque este mostraron los filtros primarios de agua, de ingreso del agua a sus propiedades y muestran gran cantidad de sarro. ¿Ustedes han pedido algún tipo de informe? ¿Van a pedir algún tipo de informe respecto a esta situación? Estamos pidiendo un análisis de la calidad del agua. Estamos abocados a ese tema para poder verificar nosotros sin ningún tipo de intermediario verificar la calidad del agua que lleva a los vecinos. El sarro eventualmente no surge en los análisis como algo contaminante, pero sí se acumulan los riñones. ¿Van a hacer algún tipo de trabajo sobre estas pruebas que aportan estos vecinos o esto que muestran los vecinos? Yo hasta que no tenga datos concretos no puedo decir de qué medida tomaría porque sería hasta irresponsable. En la medida que vayan aportando datos seguramente nos iremos ocupando y nos iremos haciendo eco de estos reclamas.